El Ministerio de Deportes, ¿cómo se ha tratado? Nada, ni siquiera me han recibido, eso es facho. Luguelín Santos explota contra el Ministerio de Deportes por la falta de apoyo. Bienvenidos a su canal de noticias, así en Fuego a Fuego Net, con las mejores informaciones. El reconocido medallista olímpico Luguelín Santos, quien conquistó el primer lugar en los 400 metros planos del invitacional Félix Sánchez, a pesar de que no hizo el tiempo para conseguir su boleto hacia Tokio, denunció la falta de apoyo de varios ministros del gobierno, especialmente del Ministerio de Deportes. ¿Quién ha tenido apoyo en esta carrera que lleva como atleta? Yo le doy la gracia a mi federación del retismo, que me ha apoyado al 100%, a pesar de que yo sé que ellos creen que no voy a llegar, pero aún así me han seguido apoyando. A Manuel Luna, presidente de Creso, y a Creso, que me ha dado más que dinero la motivación para seguir trabajando, porque al principio de año me lesioné gracias a la pésima pista que tenemos en el Centro Olímpico, las dos que no sirven para nada. Gracias a la federación que me está ayudando con la gasolina y los peajes para llegar aquí a Valleguana y entrenar esta pista durante cinco meses. ¿Y el Ministerio de Deportes? ¿El Ministerio de Deportes cómo se ha tratado? Nada, ni siquiera me ha recibido en su despacho, todavía es la hora. ¿Por qué tú decías que tu federación no me ha recibido? Y es con Luisín, con el presidente de la federación, Manuel Luna, con todo el mundo, estoy tratando de hacer cámaras, y nada. ¿Tu federación no creen posibilidades? ¿No te ha llamado al Ministro de Deportes? La federación sí creen a mí, porque si no, no me estaría llorando. Exacto. ¿El Ministro de Deportes todavía no ha recibido ni una llamada? Ni una sola. Ni para preguntarme si cómo voy, nada, nada. ¿De ganar la carrera en Tokio, a quién te la dedicaría? A mi federación, a mi familia, a mi pueblo. Y ustedes, queridos suscriptores, ¿qué opinan de estos ministros? Los cuales le han dado la espalda a nuestros atletas dominicanos. Sigan con nosotros, así en Fuego a Fuego Net, con las mejores informaciones. Recuerda, si te gusta nuestro contenido, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, activa la campanita, comenta, comparte, dale like. A la pésima pista que tenemos en el Centro Olímpico, las dos que no sirven para nada. Si te gusta el género urbano y el mundo del entretenimiento, suscríbete al canal de Timelo KT, para que estés al tanto de todo lo que acontece.